Los guatemaltecos desean obtener su pasaporte. Son horas y horas para poder obtenerlo en estos días, según el reporte de nuestro equipo periodístico. Desde las tres y media de la mañana, empiezan a hacer largas filas para poder ser atendidos cientos de guatemaltecos en búsqueda del pasaporte. Continuamos con esta información. Precisamente, nuestro equipo está allá. Beatriz Guillén ha estado dándole seguimiento a esta historia. Así que nos enlazamos una vez más contigo desde Migración. Beatriz, una vez más, muy buenos días. Así, respecto al trámite de pasaporte, pues estamos desde el día de ayer, pues desde las 11 de la noche, me tocó el número 188, pues verdad, y como están diciendo que solo dan para 700 personas, pero yo pienso que hay como unas 1.500 personas, porque aquí hay doble cola adentro. Aquí hay como unas 500 personas ya adentro, más lo de afuera, pues verdad. Entonces, la verdad es que necesitamos que las autoridades tomen en cuenta esto, es verdad, porque nosotros, bueno, que venimos de afuera y entonces hay personas que desde ayer están haciendo cola, pues incluso ayer vinieron y no los pudieron atender. Esperemos, verdad, que nos atiendan el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Isaías Marroquín Miranda. Muchas gracias, don Isaías. Bueno, y de esta manera han escuchado ustedes que hay personas que han tenido que pernoctar en este lugar con tal de poder obtener un número, y es que según nos daban a conocer, únicamente están dando alrededor de 700 números por día, y en la cola se puede observar que hay más de mil personas, es decir, muchas de estas personas, algunas que han venido desde el interior del país, van a tener que volver a venir. También otras personas daban a conocer su molestia luego de que, pues, deben pedir permiso en sus trabajos y en ocasiones deben de pedir más de un día de permiso para poder venir a hacer cola hasta este lugar. Por el momento, el ambiente es un poco frío, pero según nos han dado a conocer algunas personas, estar bajo el sol de mediodía haciendo esta cola. Algunas personas con niños, también vienen adultos mayores, mujeres embarazadas, y también otras personas que tienen algún tipo de enfermedad, y estar bajo esta cola para lograr obtener un número. Algunas personas indicaban de que los números los dieron anoche, otros, que los números los dieron esta mañana. También otras personas han dado a conocer que vienen muchas personas a hacer la cola, aguardan este lugar, y luego lo venden en precios que oscilan desde los 70 quetzales hasta los 350, y por supuesto, esto es un gasto no previsto que tienen que realizar las personas con tal de poder realizar su trámite de manera más rápida. También otro de los problemas que mencionan las personas es el tema de los parqueos, ya que luego de estar aquí 10, 12 horas, pagar todo ese tiempo de parqueo, y una hora de parqueo cuesta alrededor de 15 quetzales, pues también es algo que se sale del presupuesto de las personas. Vamos a tratar de conversar con otras personas por acá para que puedan comentarnos en relación a esta situación. Vamos a acercarnos por acá. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene de estar haciendo cola? Como unas, ¿qué? Unas siete horas. Es decir, está aquí desde la madrugada. Sí. ¿Tiene con los pequeñitos? Sí, con él. Sí. ¿Y ha conseguido un número? Ya, gracias a Dios, ya. Ya vi, sí. ¿Había venido otros días? Sí, dos días. Venimos el lunes y venimos el jueves. Entonces, jueves venimos tarde, vaya, es... En el criterio de uno, porque uno también tiene que poner de su parte también. Como dicen los señores, ellos dan 700 números, pero como a veces vienen familias que sacan hasta 5 menores, entonces ahí es donde ellos dan más de mil pasaportes. Yo los entiendo también, porque la verdad que hay que poner uno de su parte también, para hacer el esfuerzo también. ¿Usted vive en la ciudad capital? En la zona 10 de Misco. Ahí vive. ¿Aproximadamente estará pasando en unas 5 horas? Yo digo que de aquí a las 3 de la tarde, tal vez. ¿Y no se desespera su pequeñito? Pues no, porque él sabe de qué es para su viernes. Sí. Ahí sí que... Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado, y es que como les comentaba, también en este lugar vienen muchas madres con sus niños, y aunque sabemos que durante poco tiempo estos pequeños pueden quedarse quietos, también llegará un momento en el que los mismos se desesperan. Estar aquí desde horas de la madrugada y tener previsto quedarse hasta las 3 de la tarde, definitivamente generará molestias en muchas personas y también, sobre todo en los niños, porque déjenme comentarles que durante toda la cola que hemos podido observar, hay pues alrededor de 200 niños, si no es que un poco más, y también hemos observado a varios adultos mayores, y como también les comentaba, a mujeres embarazadas. Vamos a tratar de conversar con otra persona por acá, para que nos pueda contar desde a qué hora se está haciendo cola para poder realizar este trámite. Muy buenos días. ¿Desde a qué hora está aquí haciendo cola? No sé. Está esperando mi compañera allá. Gracias. Bueno, compañeros, y como también les comentaba, pues vienen muchas personas desde el interior del país también para poder realizar este trámite. Muchas personas han indicado que pues deben de pasar más de un día aquí para poder realizar este trámite, ya que en el interior del país se tarda 8 días, y ellos aducen que es más rápido aquí, si lo decimos de alguna manera, pero lo difícil es todo el trámite alrededor, porque el trámite en sí dura alrededor de 40 minutos, pero tomando en consideración las colas y poder obtener un número, eso les tomará más de 10 horas en este lugar. Es la información que tenemos al momento. Nosotros retornamos con ustedes al estudio principal. Beatriz, muchas gracias. Desde Migración, horas y horas llevan los guatemaltecos esperando, y como mencionaba Beatriz, algunos desde ayer lograron obtener el número, son aproximadamente 700 las personas las que pasan diariamente, así que si usted pensaba ir a hacer algún trámite y a esta hora deseaba ir a hacer la cola, imposible, difícil, no se va a poder. Mire, son miles de guatemaltecos los que están en las afueras, en espera de poder iniciar este proceso para obtener el famoso pasaporte. Mencionaba un tema que llama bastante la atención y es los gastos que van alrededor de poder obtener el pasaporte. Primero de ellos, pues los costos que tiene el mismo, los pagos que se tienen que hacer, boleto de ornato y todo lo que es respectivo a la ley. Pero si las personas llegan 3 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, esto significa que se van a ir en bus o se van a ir en taxi, de qué forma van a llegar o van a ir en su carro para tener mayor seguridad. Si van en taxi, ¿cuánto puede costarles un taxi? Por un lado. Por otro, el tiempo que van a estar ahí, desayuno, refacción, almuerzo y todo lo que tienen que pagar. Además, las personas que van en su propio vehículo, el costo de pasar 8, 10, 12 horas esperando en un mismo punto es lo que eleva el costo del trámite. De hecho, en los parqueos de los alrededores no es nada accesible, no es nada económico. Si no estoy mal, decía Beatriz Guillén, que es aproximadamente de 15 a 20 quetzales la hora en este parqueo, multiplíquelo usted por 10, 12 horas solamente para poder esperar. Bueno, son tantos los temas que van en relación a este contexto de la migración, de la obtención del pasaporte. Así que esta es la información que nosotros les presentamos, tal como es la noticia, directamente para que usted saque todas sus conclusiones y usted mismo se entere de lo que está pasando en este punto.